www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ley ecuatoriana, alcohol y alteración del orden público. Este ya es un mal que estás echando no solamente al Cantón Girón, sino a nivel nacional. En realidad la legislación, la herramienta principal que es la ley, de alguna manera es un poco blanda con relación a estos temas, pero se han mantenido reuniones para tomar correctivos, porque sí es muy penoso, tomando en cuenta que el tema del alcoholismo, de la ingesta de alcohol por parte de la ciudadanía, y mucho más de drogas, es un problema social y también de salud. Entonces aquí hay muchas instituciones que estamos involucradas para tratar este tema, como es la Fiscalía, como es el Ministerio de Salud, de Educación, la Policía, el Ministerio del Interior, en sus diferentes mandos. Contravenciones y desorden en espacios públicos. La ley ampara el Código Orgánico Integral Penal en el capítulo de contravenciones. El alterar el orden público, el causar desorden en la vía pública, es una contravención de policía, lo cual es sancionado con trabajo comunitario o con días de prisión que no rebasan los cinco días, exagerando los ocho días. Entonces, obviamente, el señor juez, que es el que imparte justicia, que es el administrador de justicia, con el principio de favoralidad, no podría aplicar en primera instancia prisión preventiva o días de prisión. Entonces, por esta situación, en el momento en que se proceda a una detención de una persona que esté realizando alteración del orden público, el señor juez, con su sana crítica, con su sano criterio, y obviamente nadie podríamos influenciar en eso, es el único responsable de administrar justicia, en algunos casos les pone trabajo comunitario en las diferentes instituciones públicas. Lo cual sí, en caso de incumplimiento de esta medida, o de reincidencia por parte de la persona en alteraciones de este tipo, ahí sí ya sería como un antecedente y un agravante, y de pronto el señor juez tomaría como una sanción la privación de la libertad por algunos días. Dos personas sancionadas en Girón. De acuerdo a la resolución en la audiencia, ha dictado trabajo comunitario, labor comunitaria, lo cual estamos muy pendientes para verificar el cumplimiento de esta medida. De darse el cumplimiento, se comunica directamente a la autoridad, que es el juez, y de igual manera del incumplimiento. Procedimientos policiales y recursos. Tomando en cuenta muchas situaciones, la Policía Nacional, para tomar estos procedimientos, nosotros ya tenemos que emplear muchos recursos, y de alguna manera desviar muchos recursos, como es el logístico, como es el humano, para tomar estos procedimientos. Puesto que, la persona que es privada de su libertad, por cualquier tipo de contravención, tiene que ser trasladada a Cuenca, posterior irlo a ver en Cuenca para que asista a la audiencia, y posterior de la audiencia, otra vez, irlo a dejar en Cuenca. Entonces, esto genera molestias, genera desviación de recursos, pero bueno, en reuniones anteriores, esa es nuestra función, independientemente de que sea, no digamos un desperdicio, sino una utilización de recursos para el beneficio de la comunidad, y para el bienestar, entonces estamos empleando y aplicando la ley en ese sentido. Llamado a la sociedad. Sí, o más bien un llamado a la comunidad, un llamado a la sociedad de Girón, que tiene problemas con sus familiares, porque es un problema de salud, y eso tenemos que asimilarlo, que aceptarlo, y buscar ayuda, cuando ya no lo podemos controlar, un llamado para que nos eviten estos problemas, y también se eviten estos problemas, porque la policía, con las autoridades conjuntamente, va a seguir aplicando esta medida. Fiesta en honor al señor de Girón. Sí, se han mantenido reuniones, socializando con los organizadores de estas festividades, tomando en cuenta, insisto, el tema del respeto a los horarios de funcionamiento, los horarios de funcionamiento de las festividades, de los programas que están organizando, así como el control también de la ingesta y de la comercialización de bebidas alcohólicas. Competencias de autoridades. Sí, en reuniones anteriores con el señor alcalde, se ha llegado a la conclusión de que tenemos que esperar la disposición de la autoridad competente, de la autoridad que regula este tema, que es la Intendencia, y más arriba el Ministerio del Interior. Entonces, los horarios son establecidos a nivel nacional, y eso para la ciudadanía que le quede claro. No estamos en la facultad ni el señor alcalde, ni el señor comisario, ni el señor jefe político, y el jefe de la policía. Nadie de extender ni acortar horarios. Los horarios están establecidos y ese tema ya se establece a nivel nacional. Socialización con priostes. Sí, casualmente todas las personas que están organizando las fiestas tienen que realizar el plan de contingencia. Entonces, en el momento de la elaboración del plan y para darles la autorización, lo primero que se hace énfasis es en aclararles el tema de los horarios y el cumplimiento. Recursos policiales. El déficit de personal se mantiene, de pronto en un menor porcentaje, pero se sigue manteniendo. Y en otro tema, en el campo de los recursos logísticos, estamos bastante deteriorados, tomando en cuenta que a nivel nacional el país está atravesando una situación crítica con el tema económico. No nos olvidemos que estamos en un plan de austeridad, y que obviamente la policía como tal en sus recursos también se ve afectada. Tenemos muchas falencias en ese tema, pero con lo poco que tenemos, estamos tratando de dar un buen servicio. Colaboración ciudadana. Siempre será importante la información. La policía todavía no cuenta ni ningún ente de control con otros medios como para poder saber lo que está pasando en las calles, sino es la misma ciudadanía la que nos puede proporcionar la información y las denuncias. Que denuncien, que nos proporcionen información, que nos hagan saber los problemas que están ocurriendo en cada sector, en cada territorio, para de esta manera canalizar con las instituciones, o en su defecto, tomar los correctivos que sean necesarios. Teléfonos de emergencia. El 9-11, las 24 horas, no tiene costo, y estamos presos para brindarles la colaboración. ¿Y el 115 directamente? Sí, el 115 directamente, pero estos días, insisto, por el tema de austeridad, el ministerio no ha realizado ciertos pagos, por ahora estaba cortada la línea telefónica, pero estamos realizando los trámites para que ya se encuentre habilitada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!